Y en otras cosas, como parte de las celebraciones por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar y la conmemoración 176 de la defensa del castillo de Chapultepec, hoy se proyectó en el Museo de Historia la película Héroes, dirigida de manera independiente por Ricardo Arnaiz, que rinde tributo a los niños héroes. Ahí estuvo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien consideró que esta película puede inspirar a los jóvenes para elegir el camino, así lo dijo, de la rectitud y la honorabilidad.